Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aidee y el día de hoy les voy a contar qué cosas utilicé o qué cosas compré para empezar la alimentación complementaria de mi bebé. Hola, ya tenía mucho sin grabar un video. Me siento hasta emocionada y nerviosa de estarles hablando en estos momentos. Tantas cosas han pasado, pero seré breve porque puede que estés viéndome por primera vez. Solo quieras ir al grano con la alimentación complementaria, pero como saben, tengo un bebé de ya 7 meses. ¿Pueden creer eso? Ya, cumplió 7 meses. Entonces, hace un mes iniciamos con la alimentación complementaria, que es cuando el bebé empieza a probar alimentos sólidos, pero la leche sigue siendo su principal alimento. Entonces, a mí esta etapa me está encantando. Pero bueno, hoy solo vengo a platicarles qué cosas recomiendan que tengas para poder iniciar una alimentación complementaria con tu bebé. Entonces, antes de que les platique, los invito a que se suscriban a mi canal. Es gratis, no cuesta nada y así YouTube les puede avisar cuando yo suba un nuevo video. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí sí, los que me han seguido en Instagram se han enterado de todo, de la vida de Lucas, porque subo todo el tiempo. Los voy a dejar aquí abajo para que me sigan. Y pues nada, vamos a empezar este video. Ok, pues lo primero y lo más importante, yo pienso, es la sillita para comer. Hay muchísima variedad de sillitas. Les voy a enseñar la que compré. Esta sillita me encantó. Dije, ok, quiero una sillita que no salte tanto a la vista en mi casa. Para mi gusto, la sillita quería que fuera parte como del comedor. Siento que es muy importante que tu bebé y toda la familia coman juntos. Entonces, mi plan siempre fue dejar la sillita en el comedor. Mi principal objetivo era que se pareciera a mis sillas. Por eso es que elegí esta. El color es gris oscuro. Yo la verdad es que pensé que era negra en las fotos de Amazon. Así se veía, pero es gris oscuro. Esta la compré en Amazon. Les voy a dejar aquí las fotos de cómo se llama en Amazon y del precio. Me gustó eso. La forma es igual a mis sillas. Es de plástico. Otra cosa por la que me gustó es que se quita muy fácil todo para lavar. Le puedes quitar fácil los tirantitos para abrochar. Le puedes quitar el asientito. Lo echas a la lavadora y ya está. Y también de la pata se despega la sillita. Y puedes lavarla fácil. La lavo así donde lavo mis platos. Súper rápido. La mesita también. Entonces como que todo está muy fácil de limpiar. Otra cosa que me gustó de esta silla es que se adapta donde van los pies. Porque algo que aprendí ahora que iba a empezar la alimentación complementaria. Es que es muy importante que tu bebé esté pisando con sus pies. Para que su postura sea correcta. Y que esté como sus piernitas en 90 grados y pisando. Entonces este se ajusta para la edad. Otra cosa que me gustó de esta sillita es que atrás le puedes colgar los baberos. Y entonces ahí ya en cuanto los lavo y están secos los voy colgando y ahí los voy agarrando. También esta silla se hace chiquita. Y se puede convertir en una silla normal para alguna mesita de niños. Eso también me gustó que la va a poder usar después. Y bueno si quieren que les hable más sobre esta sillita. O les haga un video completo de ella enseñándoselas. Díganme en los comentarios. Y bueno lo que sigue para mí ha sido muy importante. Y es los baberos. Yo estoy usando estos que seguramente ya los han visto. Son de silicón. Y los encuentran casi en todas las tiendas ahorita de bebés. Y yo dije bueno pues ha de ser moda nada más. Pero no. La verdad es que sí me encantaron. Algo que tienes que pensar cuando eres mamá es que sea práctico. Porque no tienes mucho tiempo. Y las cosas se tienen que hacer rápidas. Entonces esto me encantó. Porque yo tenía puros baberos así de tela. Que digo estos los sigo usando cuando trae ropita de así. Para la babita está súper bien. Pero para comer me costaba un buen quitarle. La zanahoria por ejemplo mancha muchísimo. Y está bien difícil desmancharlos. A menos de que sea blanco y le pongas cloro. Pues súper bien. Pero les recomiendo estos de silicón. Porque los puedes lavar igual. Como lavas los platos con esponjita súper rápido. Y otra cosa que me gusta es que con estos mi bebé se mojaba un buen la ropa. Y a fuerza lo tenía que cambiar. Y mucha de la comida o del agua cae aquí. Entonces pues aquí. Va cayendo la comidita, la agüita. Y de hecho tira menos al piso. Y ya nada más se lo quitas. Lo llevas así directamente a la basura. Le tiras todo lo que trae. Y lo lavas como si fuera un plato. Y se seca rápido. La vajilla. Los platitos que uses. Yo estoy usando este. Lo que les voy a enseñar venía junto con el babero. Venía este plato. Este plato hondo. Esta tacita. Que puedes usar normal boca ancha. Pero también le puedes poner popote. Que es como yo lo uso con mi bebé. O también le puedes poner esto. Para cuando tu bebé ya coma snacks. Se pone aquí. Y entonces no se tiran los snacks. Y él mete su manita. Y lo saca. Un vasito así también boca ancha. Sus cubiertos que me encantaron. Estos son para que él solito coma. Tienen un tope. Esto les ayuda a que no metan tanto la cuchara. Esta cuchara es más como para que tú le des la comida. ¿Tienes que darle a fuerza en plato de silicona a tu bebé? No. Lo que sí les recomiendo es que sus platos tengan esto. Esto que hace que se pegue a la mesa. Porque sus bebés van a intentar deshacerse de todo lo que hay en la mesa. Bueno, al menos el mío. Quita el plato y lo avienta. Estos. Este a veces si hay algo como mojado o así. Si lo puede quitar. Tampoco es que sea imposible. Pero ayuda a que no. Vean, este me gustó porque tiene más divisiones. Y tiene eso que les digo. Que hace que se pegue. Y también venía con un vasito que puedes usar así. O un vasito que puedes usar con popote. Así. Estos son otro tipo de cubiertos. La cuchara tiene hoyitos. Esto ayuda. Una, a que no la sobrecargue. Y dos, a que sea más fácil que salga por los dos lados. ¿No? Que él chupe y le salga la comidita por cualquier lado. Por arriba o por abajo. Y vean, el tenedor está chistoso. Ahí. Alrededor y en medio. Para que pueda agarrar más comidita. O para que se quede atorada. Esto es otra cosa que te va a ayudar. Si tú quieres enseñar a tu bebé a tomar con popote. Y este tip lo saqué del Instagram. De la nutrióloga con la que tomé el curso de alimentación complementaria. Y también una amiga me lo recomendó. Lo usó con su bebé y súper guau. Todo lo que necesitan para que su bebé aprenda a tomar con popote. Es este mágico potecito de catsup. Esto te va a salvar la vida cuando quieres enseñarle a tu bebé a usar popote. Porque la verdad es que yo empecé con este. Y pues lo único que hacía mi bebé era morder el popote. Está bien, es parte del proceso. Se pueden enseñar con esto. Solo que tardan un poquito más. Ya que si a este yo lo aprieto, no le sale el agua por el popote. Porque tiene esto. Yo supongo que es por esto que tiene un hoyito. Pero este no tiene nada. Entonces al ponerle un popote a este. Aquí quedó muy salido. Se lo puedes meter más. Y le aprietas. Sí va a salir agua. Entonces le ayudas a tu bebé a que cuando quiera morder el popote o así. Le aprietes y le salga agua. Y entonces poco a poco va relacionando que a mi boca aquí saca agua. Mi bebé aprendió en un mes. Un día, así normal. Yo le apreté y empezó a hacer esto. La boquita cerrada. Dije, ya estamos cerca. Y otro día no le apreté y ya empezó. Y oí cómo empezó a tomar. Y entonces dije, ya. Ya lo cachó. Y a la comida siguiente le puse ya el vasito. Ya solito él aprendió cómo a pasar. Vale, entonces yo sí invertiría en esto que les digo que es súper barato si quieres enseñarle a tus bebés a tomar agua con popote. Compré estos moldecitos de silicón y la verdad es que son para hacer paletas de hielo. Yo le hice a mi bebé paletas de leche materna y me encantó. Traen una tapita y un palito y ya, haces paletas. Te van a servir para después o te sirven para hielos. Pero ahorita los puedes usar para hacer papillas. Lo que yo hago es triturar o machacar o hacer papilla. Cualquier textura que haga, menos en trozos obviamente. La pongo aquí y la congelo. Y entonces se quedan como los cubitos. Y ya los voy almacenando ya sea en bolsa Ziplock o en toppers. De que aquí hay zanahoria, aquí hay chayote, aquí hay calabaza. Y eso te ahorra muchísimo tiempo. La papilla así congelada te dura hasta cuatro meses en el congelador. Así que se me hace súper bien. Tienes ahí la variedad. Ya vas teniendo tu menú y dices, ay, me toca zanahoria, tengo en el congelador. Pueden ser cualquiera o pueden ser hasta sus cubitos de hielo. El tamaño está súper bien. Yo creo que viene siendo igual. Otra cosa que me ha estado salvando la vida es cómo transportar esta comida. Porque no todo el tiempo vas a comer en casa. O también cómo almacenarla en el refri. He usado estos botecitos que ven aquí. Venden unos especiales para almacenar papillas y eso. Pero yo la verdad es que usé estos. Estos son para guardar la fórmula. ¿Se acuerdan? Que aquí pones la leche en fórmula y ya la vacías de que chichichichichichich. Me han servido muchísimo. Porque vean, son cinco botecitos. Le puedo poner aquí los cinco diferentes grupos alimenticios, lo cierro, queda bien sellado y lo meto en el refri. O también así lo transporto a donde vaya. Puede ser de estos o puede ser de estos que también encontré. Es en el mismo bote, tres divisiones. Cuando vas a hacer papillas, venden un Nutribullet Baby que viene muy hermoso con todos sus botecitos y todo. Puedes usar ese o puedes usar el Nutribullet normal. Yo uso mi licuadora, no queda completamente como papilla porque es imposible que la licuadora con aspas tan grandes lo muela así de finito. Pero como les digo, tampoco me caso yo con el que sea papilla. Me gusta que le queden trocitos grandes, me gusta que se vea ahí la cascarita de lo que está comiendo. Entonces yo uso mi licuadora, pero si tú quieres papilla, así papilla, papilla con esta textura, sí te recomiendo. Pero no es Nutribullet Baby, sí está muy hermoso y si tú lo quieres comprar adelante, yo también lo quería comprar y como que me encanta todo lo que trae y sus botecitos muy hermosos y así. Pero puedes usar el Nutribullet normal y creo que ese sí te hace más la textura de purecito o de papilla. Y por último, hacer un menú. Les voy a poner aquí cómo yo hago un menú, lo hago en Canva. Ahí si ustedes buscan menú, menú alimentos o algo así, te van a salir ya formatos hechos. Tú le puedes cambiar el color o lo que tú quieras, adaptarlo, pero ya están hechos. Yo agarré uno así y le puse a la tabla del lado izquierdo, le puse los grupos alimenticios, arriba le puse los días, lo dividí, entonces así me ayudó a organizarme. Creo que es más fácil para que compres solo la verdura necesaria y no se te echa a perder nada, que compres solo la fruta necesaria. También el menú te ayuda a que la alimentación sea variada porque a lo mejor tú no te acuerdas y terminas dándole manzana toda la semana. Y entonces viéndolo así físicamente dices, ah bueno, un día manzana, un día pera, un día plátano. Entonces mi última recomendación es hacer un menú, no lo tienen que hacer en Canva, no lo tienen que hacer bonito, puede ser en su celular, en notas o puede ser escrito. Y bueno, eso fue todo. No me metí para nada en cómo tienes que presentar la comida, cuántos días le tienes que dar a tu bebé, porque pues se va a alargar mucho el video. Pero si les interesa saber eso, déjenmelo abajo y yo también voy a ver si hago un video dedicado a eso, a lo que yo aprendí, porque tampoco soy experta, no soy nutróloga, no soy pediatra. Soy mamá aprendiendo en el camino, pero les puedo mostrar lo que yo he aprendido. Yo quería platicarles un poquito de cómo comencé esta etapa de mi bebé. Y como les dije, no es que sin esas cosas no puedas empezar, la verdad es que no. Son cosas que recomiendan o que a lo mejor, por ejemplo, tienen un fundamento del por qué son importantes para este proceso, en lo que te van a ayudar, todo eso. Pero recuerden que cada familia y cada bebé y cada mamá sabe lo que es mejor para ellos. Entonces, lo que yo les cuento es desde mi experiencia y espero que les ayuden algo. Y muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Ya los extrañaba mucho. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y también les vuelvo a dejar aquí mis redes sociales para que me sigan y estén al pendiente. En Insta les subo todo el tiempo historias para que puedan conocerme un poquito más. O si ya me conocen, para que no me les pierda tanto de vista. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!